Ya estamos aquí en el mejor juego de todo el mundo, aunque también el que seguramente más nos hace enojar. Rápidamente comenzamos con la mejor carta de todo el juego, así es, estoy hablando del minero. Yo voy a mi destino y voy a ganar. Acércate viejo, acércate. El leñador venía muy rápido hacia mi torre, pero yo no tengo que preocuparme de nada ya que los duendes me ayudan fácilmente a defender, y es que si gente, yo soy el mejor jugador de mi casa. ¡Extremo! La verdad no sé qué le pasó al rival ya que siento que me defiende bastante mal, ya que solamente con la valquiria me pudo haber defendido. Acá no tengo nada de elixir por lo que tengo que poner al minero para defender, pero la verdad no me esperaba el espejo por lo que los duendes me hacen bastante daño, pero no tanto daño como el que te hizo ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno al final también me hacen bastante daño a mi torre, y según yo había defendido bien, pero ya saben, cosas del arvik. ¿Quieres que me ponga rudo? Acá me sale bastante bien el ataque ya que mis puercos le hace bastante daño a su torre, ya que no me pudo defender bien, y con eso ya me siento más tranquilo. Intento defender con la reina arquera, y es por eso que le activo su habilidad, pero al final y lamentablemente mi reina no puede hacer nada por lo que terminó perdiendo la torre. Yo creo mis propias opciones. Acá gracias al minero consigo hacerle un poco más de daño, y diría que lo nerseen, pero hay que recordar que apenas nercearon al minero por nuestra culpa. Por un demonio lo que faltaba. No había otra manera. Muy quieto y es que el rival se volvió loco, y me termina defendiendo con bárbaros de elite algo, que la verdad no me esperaba, pero que ya es algo normal en Clash Royale, uno se acostumbra a los mazos raros. Huele a venganza. El rival se viene con todo ya que pone dos brujas, pero para arvixito nada está perdido, y es por eso que lanzó flechas y además utilizó un terremoto. Mi rival es tan bueno que se acaba activando la torre como todo un pro player. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Yo aprovecho que la pandilla de duendes está viva por lo que mando al minero y gracias a eso logro hacerle algo de daño, y es que si les soy sincero tengo miedo de que me junte cuatro bárbaros de elite. No me parece que este chico sea muy listo. La verdad es que le estoy logrando defender bastante bien, y es que como no va a ser así si está jugando contra el mejor jugador de toda su casa. Le hago bastante daño en su torre, pero el problema es que el rival se viene con todo su potencial, y yo la verdad es que tengo miedo. Nos saltamos la parte del rival porque es muy ZZZZ, y es por eso que nuevamente están viendo como estoy atacando a su torre con puercos y reina arquera, y la verdad es que me sale bastante bien ya que dejó su torre a muy poca vida por lo que una vez más y podré acabar ganando. Y es que no es por presumir pero la verdad es que le estoy defendiendo bastante bien, y más allá de eso no estoy dejando que llegue a mi torre por lo que una vez más me voy con todo al ataque y a pesar de que el rival me trata de defender de la mejor manera no puede contra el gran arbixito, y es por eso que una vez más acabo ganando.